Te tengo que preguntar, ¿viste lo de Brocelianda? ¿La conocías? Sí, la conocía, sí. Qué impresionante. Y fue muy duro, fue muy duro. Yo sabía que me ibas a preguntar. Sí, la comunidad de actores cubanos está muy dolida, está muy, 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 muy impactada. Sí, fue algo que no esperábamos y me duele mucho porque sé que ahora mismo muchos amigos también que yo conozco mucha gente querida la está sufriendo mucho, como Carlos Díaz, por ejemplo, como Noje, mucha gente en Cuba y aquí también. Fue un sorpresón, Ale. Y fue un ser de luz, todo el que la conoció siempre dice que tenía una sonrisa, una muy buena onda, muy buena energía entregada a los demás. Mira, hoy mismo es que desde ayer yo no he parado de pensarla y de ponerle ahí sus velitas. O sea, mira, yo me quedo con este recuerdo de ella. Yo recuerdo un cumpleaños de Carlos Díaz, que siempre lo celebramos ahí en el teatro, en el trianón. Y hubo un momento tan lindo que eso no es ni una obra de teatro ni una película. Eso solo unos pocos lo pudimos presenciar y fue lindísimo. Fue una batalla de boleros entre Doima Dios en un lado y Brocelianda en el otro. Y eso fue para no acabar. Tú decías, ya, ya, es que no pueden sacar, no tienen de dónde sacar. Y seguían y seguían. Y cada vez uno aplaudía, lloraba más y se reía. Para mí, yo me quedo con esa Brocelianda. Está bien. Que descansen en paz y que bueno que todos sus amigos encuentren la paz necesaria. Y usted, usted que me ve, encuentre la película El Último Balsero en la calle 8. Vaya para allá. Vamos a apoyar nuestros cines. Vamos a apoyar a nuestros actores. Vamos a apoyar a nuestra comunidad. Y vamos a ir para el teatro. ¿Dónde puede la gente comprar las entradas? Repítelo, Héctor, please. A ver, las entradas se pueden comprar en towershareenmiami.com y si no, puedes ir personalmente. A veces, a veces que se llenan, se compran todas las entradas y sin embargo vas al cine y ahí sí. Y hay ahí. No pudo ir, pero no pudo ir por X motivo. Así que vayan, vayan al cine para que nosotros podamos seguir haciendo películas, caballeros, de nuestra comunidad, de nuestra autoría. Apóyenlo. Seguro que sí. Toda la gente que está conectada ahora mismo, que somos veintipico mil, va para allá. Toda esa gente, este fin de semana, al Trianón, a ver, digo, al Tower, a ver el último. Ay, al Trianón ojalá. Y al Trianón, al Trianón digo yo, güey. Oye, por eso yo me puse contento, porque yo dije, coño, qué oportunidad tan grande. Yo siempre veo el programa, yo digo, con tanta gente conectada. Este es el programa número uno a Ceres. Oye, gracias, te quiero. Mira, espérate, ponme ahí música de pregunta difícil para terminar. Ay, Dios mío. Política, no me voy. Ya. Héctor, ¿tu familia cómo está? Mi familia está bien, gracias a Dios. Mi nene estuvo hace poquito enfermita con un catarrito, pero ya está bien. Y mi familia en Cuba también está muy bien. Oye, me alegro mucho. Eso me tranquiliza mucho también. Eso a uno le da mucha fuerza. Yo sé. Porque a veces uno no... Yo, por ejemplo, no tengo la oportunidad de ayudar tanto como quisiera a mis familiares allá en Cuba, pero gracias a Dios ellos se las apañan ahí y están bien y contentos, que es lo que les falta. Ahí tengo dos sobrinitos allá que ponen la casa de Cuba, la vidan al revés y eso es bueno también. Oye, no hay preguntas difíciles para ti porque tú vas siempre de frente por la vida. Así que tranquilo. Un abrazo, querido Héctor. Un abrazo. Te quiero mucho, Ale. Gracias por la oportunidad. Y todo el mundo va a ver el último balcero este fin de semana. Héctor Medina en Hola Otra Hola. Gracias, papá.